Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer nuevamente verles. Quiero, antes de comenzar la reflexión, que tengamos una breve intercesión. Eterno Dios, estamos agradecidos este momento porque Tú nos has guardado de todo mal, todos los peligros que nos rodean. Y te pedimos que nos guíes siempre a la fe, al amor y a la obediencia hacia Ti. Bien, hermanos, el tema que quiero darles esta mañana es el valor de la intercesión. La intercesión es valorada por Dios y lo vemos en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Cuando intercedemos, nos comunicamos con Dios, estamos diciéndole a Dios todos los que sentimos las necesidades, los proyectos que tengamos. Bien, quisiera empezar leyendo Éxodo 32, el versículo, vamos a leer del versículo 9 al verso 14. Y dice así, Una nación grande. Entonces, Moisés, Moisés, Moisés oró en la presencia. ¿Qué hizo Moisés? Oró en la presencia de Jehová, su Dios. Y dijo, ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con manos fuertes? El verso 13 dice, Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por tú mismo y les has dicho, Yo multiplicaré esta vuestra descendencia como la estrella del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, Entonces, Jehová dice, Entonces Jehová se arrepintió en el verso 14. Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Algo insólito, ¿no? Que Dios se arrepienta. Pero lo hizo allí con base en la intercesión de Moisés por el pueblo al oír que ellos iban a ser destruidos por su desobediencia. Entonces, allí tenemos pues este primer caso y el resultado fue que Dios no los destruyó, sino que les dio opción de vida. El segundo pasaje que quiero que miremos está en 1 Samuel, el capítulo es 7 y vamos a leer del verso 7 al verso 9, o al verso 10 mejor, al verso 10. primero samuel, dijimos, dijimos, versos 7, bueno, verso, verso, ayayay, bestialidad, verso 7 al verso 10. En el verso 7 dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Nisba subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos tuvieron que temor porque ellos venían a atacarles estaban listos, eran guerreros comprobados venían a destruirle entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos allí ellos, los israelitas acudieron a la intercesión por medio de Samuel porque sabían que si se enfrentaban sin la dirección de Dios fácilmente ellos iban a fracasar luego dice versículo 9 Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó dice clamó Samuel a Jehová por los cielos por Israel y Jehová lo oyó que bien clamó Samuel a Jehová y dice que él oyó lo que encontramos en Jeremías capítulo 33 verso 3 él dice dice Dios clama a mí y yo te responderé tenemos varios textos en la Biblia que nos dan promesas acertadas de parte de Dios que podemos usarlos cuando tengamos dificultades bien entonces allí vemos que a Samuel y Dios libró como libró a ese pueblo de los egipcios de los filisteos dice que Dios tronó en el verso 10 y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los temorizó y fueron vencidos delante de Israel los que pensaban en la destrucción eran los israelitas pero aquí Dios demuestra su soberanía y como lo hace a través del trueno ellos se sintieron perseguidos y allí el pueblo israel aprovechó y los venció donde estuvo la base la base estuvo en clamar a Dios clamar a Dios allí por eso hemos puesto el título el valor de la intercesión tiene gran valor ante Dios cuando usted y yo lo hacemos con fe Dios escucha y Dios responde miremos ahora otro pasaje que encontramos en Juan capítulo capítulo 17 ya aquí en este pasaje encontramos al mismo Jesús que estaba hablando a favor del pueblo de los que habían creído en él a través del tiempo que había estado con ellos Dios amaba a su pueblo si y entonces ya era el momento de estar a la diestra del padre y él les dijo que no les dejaría solo que no dejaría el pueblo solo sabía que iban a tener dificultades y por eso él se anticipó para clamar por ese pueblo para que tuviesen esa certeza que a pesar de que él no iba a estar Dios presente desde allí de la diestra el padre él iba a interceder por ellos y dice no ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyo dice porque tuyos son y todo lo mío es tuyo está hablando Jesús con el padre y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo aquí Jesús está pensando en los discípulos que tenían que seguir el ministerio la expansión del evangelio y iban a encontrar dificultades pero él aquí empieza clamando por ellos haciéndole ver que la distancia no tenía dificultad para estar con ellos entonces le dice en el verso 13 pero ahora voy a ti dice Jesús y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido cumplido en sí mismo yo les he dado palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y dice en el verso 15 no ruego ahora no ruego por los que los quites del mundo a pesar de las dificultades que ellos iban a tener lógicamente pero Jesús pedía que Dios no los quitase del mundo sino que ellos fuesen sustentados y dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo es lo que pasa con nosotros nosotros estamos en el mundo estamos viendo y escuchando esas atrocidades de ese COVID 19 y también de las guerras y los problemas que existen pero nosotros como hijos de Dios no estamos solos Dios está siempre a nuestro lado Él nos sustenta cualquier circunstancia dice Él no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y ya en el verso 20 Jesús no solamente vemos aquí que Él no solamente habló para los discípulos de ese tiempo Él también nos incluyó a nosotros y juntamente con nosotros incluye a todos los que a través de la enseñanza nuestra van a recibir al Señor dice el 20 más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos ahí tenemos esa promesa tan extensa que no solamente abarcó a los 12 discípulos a los que estuvieron en ese tiempo con Jesús sino también a nosotros y después de nosotros qué bendición por eso les digo el valor de la intercesión es candioso cuando nosotros entendemos que Dios escucha y Dios responde nuestra suplica cuando entendemos que nada es imposible para Dios para Dios nada es imposible por eso podemos encomendar a Él cada una nuestras dificultades el Señor es bendito que por Amén.